Hola amigos de TLA, esta es la sección La sabiduría de nuestros ancestros. El día de hoy les tengo una historia que aunque sencilla, nos permitirá reflexionar el carácter sagrado de los bosques para las culturas antiguas. Este cuento pertenece a la tradición griega. A ver qué les parece. Entre una ciudad y otra de la antigua Grecia se extendían llanuras y bosques. En ellos habitaban muchos animales como lobos, ardillas, venados, osos y conejos. Pero también habitaban seres fantásticos. Las ninfas eran los más hermosos de estos seres. Eran jovencitas en las que se encarnaba el espíritu de la naturaleza, de los ríos, de las fuentes, de los bosques, de ciertos árboles y de ciertas plantas. Pasaban el día retozando felices de vivir. Entonaban canciones y corrían de una parte a otra. Cada río tenía su propio dios que se paseaba majestuosamente sobre la tierra. Y también algunos de los dioses del Olimpo recorrían continuamente los bosques. Como Artemis, la diosa de la naturaleza y de la cacería, que era muy celosa con sus territorios. O como Dionisios, que siempre andaba de fiestas junto con un gran grupo de ninfas y sátiros. De esta manera, para los antiguos griegos, internarse en el bosque significaba entrar en un lugar mágico donde cualquier cosa podía suceder. En una ocasión, ocurrió que una muchacha llamada Triope fue al bosque para ofrecer un sacrificio a las ninfas. Llegó hasta un claro cercano a un manantial. Arrancó un puñado de flores para adornar el sacrificio. Pero vio que de los tallos rotos brotaba sangre como de un animal herido. Se asustó muchísimo y quiso huir, pero de pronto sintió como su cuerpo comenzaba a cambiar. Ante su horror, se convirtió en el mismo tipo de planta de la que había arrancado las flores. Aquella planta que Triope mutiló era una ninfa transfigurada. Cuando la muchacha arrancó las flores, la ninfa había pedido justicia a la diosa Artemis. Y ella decidió como castigo transfigurar a la desafortunada Triope. Bueno amigos, quizá el castigo de no cuidar la tierra es vivir los efectos de la devastación, que de alguna manera cargaran consecuencias en los seres humanos. Ya los griegos, como muchas otras culturas antiguas, hablaban de seres que habitaban en el bosque, mágicos, divinos. Estos hacían que los bosques, además de misteriosos, fueran sagrados. La diosa Artemis siempre estuvo dedicada a cuidar la belleza y tal vez hasta la sustentabilidad de los bosques. Y la gente los cuidaba y los respetaba porque eran su territorio. En fin, esta versión que pertenece por supuesto a la mitología clásica de todos los tiempos es una versión de Francisco Trujillo y que yo, con muchísimo gusto, he leído para ustedes. Esperamos que nos anoten algún comentario sobre los cuentos que hemos estado relatándoles y que nos den sus puntos de vista y sus reflexiones sobre las historias. Tal vez alguna sugerencia que nos permita mejorar este espacio que es de todos. Nos esperamos el siguiente domingo. Hasta luego.